Y pasando a otra información y arropada por la clase priista, la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, presentó este día, este lunes 15 de febrero, su segundo informe de gobierno, donde destacó importantes logros en la capital poblana. Creo que los gobernantes siempre tendremos que seguir todos los días exigiéndonos más, porque eso es lo que los ciudadanos esperan de nosotros. Seguiré de manera muy intensa y esa es la convocatoria a la que hoy estoy haciendo a todos los ciudadanos y a mis funcionarios, la que les estaré exigiendo todos los días. Un informe en calma y en paz. Por su parte, Melquiades Morales, senador de la República Mexicana, aseguró lo siguiente. Yo por lo que he visto, seguramente que va a tener una gran resonancia por las obras que he venido revisando, de lo cual me he entrado por medio de la... De esta manera que yo creo que va a rendir buenas cuentas a la población de aquí, del municipio de Puebla. Decía el licenciado Colosio que lo que el gobierno hace, el partido reciente. Decía el licenciado Colosio.